¡Aprende los números con los animales marinos! ¡Cangrejos rosadas! ¡Cangrejos rojos! ¿Dónde están? ¡Tres cangrejos! ¡Son rojos! ¡Cangrejos! ¡Son rojos! ¡Peces naranjas! ¿Dónde están? ¡Cuatro peces! ¡Naranjas! 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 ¡Almejas amarillas! ¿Dónde están? ¡Cinco almejas! ¡Cincro amarillas! ¡Cincro amarillas! ¡Cincro amarillas! ¡animales marinos! ¡Animales marinos! ¡Animales marinos! ¡Eh, eh, eh! Om-nunciperá, om-nunciperá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Om-nunciperá, om-nunciperá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Fantasma dedo, fantasma dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Triste dedo, triste dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Araña dedo, araña dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Familia Omnom! ¡Familia de Do! ¿Dónde están? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¿Cómo están? ¡Aquí estamos! ¡Saludable! Omnom, omnom, sí, Om Nelly Comiendo fritos, sí, Om Nelly Eso no es sano, ok, Om Nelly Toma una banana, eso es saludable Omnom, omnom, sí, Om Nelly Comiendo tortas, sí, Om Nelly Eso no es sano, ok, Om Nelly Toma una fresa, eso es saludable Oveja de Do, oveja de Do, ¿dónde estás? ¡Ven! 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 ¿Cómo estás? El pollo hace... ¡Pío, pío! ¡Pato, dedo, pato, dedo! ¿Dónde estás? ¡Cuac! ¡Cuac! Vaca, dedo, vaca, dedo, vaca, dedo ¿Dónde estás? ¡Cabum! ¡Mu! ¿Cómo estás? ¡La vaca hace... ¡Mu! Caballo, dedo, caballo, dedo ¿Dónde estás? ¡Cabum! ¡Cabum! ¿Cómo estás? ¡El caballo hace... ¡Cabum! Supernama azul, Supernama azul ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Supernama verde, Supernama verde, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? Supernama rosa, Supernama rosa, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? Super amarillo, Nama amarillo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? Supernama rojo, Supernama rojo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? Supernama rojo, ¿cómo estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Ah! Un dedo, dos dedos y tres deditos Cuatro dedos, cinco dedos, cinco deditos Quiero aprender mucho con estos dedos La canción de los cinco dedos Feliz Omnom, Feliz Omnom, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Omnom, ruñón, Omnom, ruñón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Omnom, preocupado, Omnom, preocupado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Omron Divertido, Omron Divertido, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Omron Dormilón, Omron Dormilón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches